El baile de los cuarenta y uno Cuenta la historia de Ignacio de la Torre Que era el yerno de Porfirio Díaz Estaba casado con su hija mayor, Amada Díaz Y habla de cómo él tiene un objetivo De llegar a un puesto muy alto de poder La presidencia Y toda esta estrategia para llegar ahí Sin embargo el conocer a un hombre que se llama Evaristo De quien se enamora Es lo que hace que todos sus planes se vengan abajo Digamos que para resumirlo de alguna manera Es el ascenso y descenso de Ignacio de la Torre En el mundo social y político De México de finales del siglo XIX y principios del XX Hasta el baile de los cuarenta y uno No queríamos hacer una otra película de época Tenemos un poco este preciosismo y romanticismo De que películas de época tienen que ser en 35, 16 O tener mucho grano O que se vea como época O no sé, cosas así Que teníamos esta idea Pero ese es un concepto moderno De cómo se debería ver películas de época Y siempre pensamos que esta película Debería sentirse moderna de muchas maneras Digamos en el sentido del lenguaje visual Admiro muchísimo a David Es un creador maravilloso Tiene un punto de vista y una forma de ver el cine Que admiro mucho Creo que es de las voces mexicanas Con más talento y sin duda más originales Y eso a mí siempre me ha apasionado Siempre he apostado en todo lo que he hecho como productor Apoyar a las voces únicas Yo con el trabajo de David he estado enamorado hace mucho tiempo Por eso es, digamos, el querer seguir trabajando juntos Admiro mucho su tesón Porque eso, para lograr una película como esta Necesitas tenerlas muy claras Y ser muy firme Y eso es algo que admiro mucho Con cada director tengo una relación diferente De creativamente cómo funciona Nosotros en mi empresa y con mi equipo Nos dedicamos siempre al desarrollo Ese es nuestro fuerte Y ahí la verdad es que el impulso al guión Es la manera en que más nos involucramos En que ese guión estuviera perfecto Que cada página, cada letra, cada escena Estuviera justificada Y que tuviera una razón de estar Y luego a la hora del rodaje La verdad es que David es un director Que camina solo muy bien Y pues hay que dejarlo hacer Es su voz Es la forma que la quiere contar Y tampoco soy muy intrusivo en ese mundo Entonces creo que es un Tenemos un buen sistema En donde yo dejo que haga Y simplemente estamos ahí de apoyo Para esta película me parecía Que incluir a Ignacio de la Torre En una relación amorosa Es como lo más transgresor Que podía ser Ignacio como personaje Porque ya existía Pues la sociedad secreta Ya existían los prostitutos Ya existía el sexo casual Dentro de su grupo Entonces algo que fuera suficientemente fuerte Para romper el balance de la vida de Ignacio Su doble vida Que hasta ese momento llevaba bastante bien Tenía que ser algo así de fuerte Como enamorarse A mí Amada me parece una mujer Tan hermosa y tan poderosa Porque creo que es una mujer Con una inteligencia espectacular Que ha sido pues creada en una familia conservadora Donde la fe es lo que la salva En cada una de sus ausencias Es una mujer que tiene una madre indígena Y de entrada eso en una sociedad Que estaba siendo un poco direccionada Hacia lo europeo Y hacia pues el color de piel Y etcétera Que hasta el día de hoy es una historia Que podemos ver reflejada en nuestra sociedad Bueno, para mí Evaristo es un personaje Increíblemente interesante Porque es una manera de explorar La norma del machismo en el siglo XX de México Y a través de un personaje gay Que nunca le ha gustado pretender nada Sabe cómo aparentar en esta sociedad Pero nunca pretende No se quiso casar No quiso tener hijos Está un poco adelantado A la forma de pensar Y cuando se encuentra con Ignacio Y con este mundo de los 42 Es como un mundo que él no creía que existía Y es una manera muy bonita De ver la realidad humana De estos personajes Que están en una sociedad Que no los toleran Esa intimidad Que tenían Estos 41 Después 42 Fue un proceso muy enriquecedor Y además creo que cada quien Hizo Se tomó muy en serio Este proceso A pesar de que Pudieron no haber tenido Tanta interacción En cámara Pero cada uno fue Invaluable Para poder enriquecer Este proyecto Y para poder enriquecer Esta atmósfera Y pues para tener La película Que hoy en día tenemos Que tengo que decirlo Es una película Sumamente valiente Es una película Que rompe Con muchos estereotipos Y que viene a Enriquecer El inconsciente colectivo De nuestra sociedad Y que viene a Creo que es una de las escenas más importantes de la película Es la escena que lleva el título de la película Y es una escena que implicaba mucha gente Eran mis 42 hombres más los 15 prostitutos, la orquesta Pero es una culminación visual Es el momento que habíamos diseñado Fue muy hermoso verlo y verlos a todos ellos vestidos Y ver cómo entraban en esta ficción Y son, siguen siendo, un gran equipo de trabajo Y se creó una amistad profunda entre ellos Y era muy bello ver eso Ver, digamos, esa escena culmina un trabajo de dos meses que yo tuve con mis actores Y era verlo reflejado en el baile Y era verlo reflejado en cómo conviven En cómo se relacionan En cómo se divierten Es una escena épica Épica por lo que representó llegar a ella Por todo lo que había que hacer en arte, en vestuario, en maquillaje En producción para poder filmar esa escena Y fue muy disfrutable Era una escena complicada, grande Pero muy disfrutable El protagonista es un personaje con muchas fallas Es un personaje que hace muchas cosas Que pueden ser cuestionables Que son cuestionables Igualmente Mada, que empieza siendo una víctima Deja de serlo en algún momento Se vuelve el victimario de Ignacio Y si algo la película muestra No hay buenos, no hay malos Creo que la gran tragedia de esta historia es la sociedad La sociedad que impone La sociedad que rige Que dice cómo se tienen que hacer las cosas Cómo deben de ser Y eso es lo que en realidad destruye a los personajes Esas convenciones de la sociedad Y finalmente me gustaría que la gente Al entender esa dinámica Pudiera cuestionarla Pensar más allá Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.